Con motivo de la celebración de la Semana Santa, semana en donde feligreses pertenecientes a la Iglesia Católica recuerdan la pasión y crucifixión de Cristo, se tienen preparadas actividades por parte de la diócesis de Saltillo en la ciudad de Monclova. El párroco Jesús López Sandoval, párroco de la Parroquia de Santuario de Guadalupe, mencionó las actividades que se realizarán en los días fuertes de la Semana Santa, siendo Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Señaló que para iniciar el día jueves se dará la celebración del lavatorio de pies y la Santa Cena, en donde se establece la unión por el sacramento de la comunión. Posteriormente, el Viernes Santo, con el ya esperado viacrucis viviente, partiendo desde el Santuario de Guadalupe hasta llegar al Cristo en la Loma de la Bartola, iniciando a las ocho y media de la mañana. Señaló que espera una alta asistencia de creyentes a las actividades, siendo que el año pasado, aún en pandemia, 350 ciudadanos aproximadamente asistieron a observar el viacrucis de una manera personal. Es un viacrucis que se pensó que, en coordinación con el Departamento de Cultura y Turismo de aquí del municipio, que tenga un realce de la ciudad, sabemos y tenemos conciencia de cómo es importante conectar la vida de fe en las cuestiones turísticas de Monclova y de la región, y, por lo tanto, también los lugares estratégicos que nos identifican como tal. ¿Se recuerdan ustedes, los que estamos menos, si tenemos un año, un poquito más de años, que tuvimos la oportunidad de participar en algunos de los viacrucis en aquel entonces vivientes, que se desbocaba toda la ciudad en torno a la Loma de la Bartola? Nosotros queremos resaltar ese momento importante y, por lo tanto, el año pasado iniciamos con ello. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés.